Ante una posible salida de Nicolás de la Cruz, Marcelo Gallardo habría apuntado al reemplazante. Bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. Marcelo Gallardo habría apuntado a un volante que se encuentra en el fútbol europeo. En las próximas horas el uruguayo Nicolás de la Cruz estaría firmando la extensión de su contrato con River. Sin embargo semanas atrás fue sondeado por la Real Sociedad de España y por el Galatasaray de Turquía. Después de cinco temporadas con la banda al uruguayo le gustaría tener una experiencia en Europa y si no es en este mercado de pases a fin de año podría salir de River. Y es por eso que Jorge Brito y Marcelo Gallardo se mueven en el mercado de pases y tendrían apuntado al sucesor. Se trata de Lucas Robertoni. El ex Vélez Arfield se encuentra actualmente en el Almería de España y con contrato vigente hasta junio del 2025. Pero sería una posibilidad tenerlo en el monumental por pedido de Gallardo. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Lucas Robertoni con la camiseta de River. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar